Si eres docente o trabajas con jóvenes, puede que te interese saber que hemos creado un aula virtual que se dirige a formación en prevención selectiva de las adicciones. La prevención selectiva es aquella que va dirigida a grupos de alumnos y alumnas vulnerables, aquellos que por circunstancias personales, sociales o ambientales, están en una situación de mayor riesgo de consumir drogas o de otro tipo de comportamientos adictivos. Este tipo de formación que hemos abierto se va a extender desde diciembre hasta marzo, porque lo que pretendemos es hacer tres reuniones de trabajo y crear un grupo, una red de profesionales, en las que por una parte dotemos de recursos y de herramientas, de programas, de talleres, para que el abordaje de estas situaciones en el aula sea más eficaz. Y por otra parte, lo que también pretendemos con esta formación es que mejore la coordinación entre los docentes, entre los centros educativos y las instituciones, de manera que sea más ágil el tema de las derivaciones de alumnos y alumnas que tengan ciertas problemáticas y que necesiten acudir a un recurso especializado en prevención. Que se conozcan la existencia de estos recursos, porque muchas veces no es así, y entonces esto entorpece mucho la derivación. Así que si estáis viendo este vídeo y no es vuestro caso y no os interesa, pero conocéis a alguien que sí, os pedimos que por favor difundáis. Y la primera formación, la primera reunión será el 1 de diciembre, así que os dejamos por aquí el enlace para que os podáis inscribir y nos podáis acompañar. Muchas gracias.